Este hombre en los 80 fue miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina. Su nombre, Ricardo Román. Él conoce muy bien cómo enfrentarse a un enemigo peligroso. Hoy, a sus 58 años, se ha convertido en uno de los mejores especialistas en entrenamiento de perros de seguridad en nuestro país. En el centro de entrenamiento Argos-Kennel hay 300 perros internos. Estos no son perros comunes, son perros preparados para dar seguridad. Bien preparados podrían ser un arma letal contra la delincuencia. El tiempo de entrenamiento dura de 2 a 3 años. Aquí los perros, de acuerdo a su temperamento, se les baja o sube sus impulsos. Según la preparación de estos perros, podrían costar miles de dólares. Incluso algunos llegan a venderse en 25 mil. Este es un labrador americano y este es una perra labrador inglesa. Como cachorro costó este T500 y esta inglesa costó 4 mil dólares. Ya entrenados en el mercado internacional, pueden llegar a costar entre 7 y 10 mil dólares. ¿Cuál es la característica de este perro? Olfato. Hace lo que se llama rastreo y venteo. Y sobre todo, son muy fáciles de entrenar y muy dóciles. Este perro de acá es un Molinois, este es holandés. A diferencia del francés, que también tenemos, es más bajo. Este es el Ferrari de los perros y el que más están pidiendo. Por su velocidad, por su precocidad, por ser hiperactivos y son multifuncionales. Drogas, explosivos, seguridad, protección, cableados, etc. ¿En el mercado cuánto sería su precio? Este mil dólares es un buen cachorro. Y ya entrenados, pueden llegar a 7 y a 15 mil dólares. Rottweiler es un Rottweiler tipo alemán. Cabezón, chato, fuerte. Carácter equilibrado. Estos perros son muy buenos para lo que es custodia. Para la casa son muy buenos. ¿Un perro entrenado en el mercado? Si hablamos de un perro alemán, alemán, debe estar entre mil dólares y dos mil dólares. Y ha entrenado cinco o seis mil dólares. Este es un pastor alemán negro, línea Checolovaca. Como todo pastor alemán, es un buen perro, muy inconformado, muy equilibrado, muchos usos, utilitarios. Es lo que yo recomendaría, esto y humo y polinoa para lo que sucede en algo o cualquier tipo de fuerza policial que los usan, inclusive en perros de guerra. ¿Precio en el mercado? El precio también está entre dos y tres mil dólares y entrenado, pues, va igual a los cinco, a siete, ocho y si es campeón de campeones, hasta quince mil o veinticinco mil dólares. Internacionalmente habla de los precios. Este es un pastor alemán, parece un perro de calle, pero es un pastor, perdón, holandés. Lo están usando mucho como perro de guerra. Es un perro con mucho temperamento y hay que tener mucho control. ¿El precio, el mercado aproximado? Este sí está más caro, ocho mil o de mil dólares. De mil dólares. Entrenado. Entrenado. Mi bebé favorito, es un fila brasilero. Hace 500 años estos perros se encargaban de cuidar a los esclavos negros que en Brasil, los portugueses, explotaban el oro. Y su misión, tengo que decirlo, era atrapar al esclavo, matarlo y traer lo que queda del esclavo. Este perro, al ser moloso, tiene mucha potencia en la mordida, en cimento si te agarras destroza. El entrenamiento de estos canes varía según los propósitos. Hay perros antidrogas, perros para detección de explosivos y perros para el cuidado exclusivo de una familia. A más propósitos, mayor es su precio en el mercado. Una de las formas que también se desparen a esos perros en protección es el cuidar a la persona. Sea persona, sea niño, sea familia, sea carro, sea un acoso. ¿Ok? El delincuente va a tratar de acercarse hasta 20 centímetros. Más de 20 centímetros el perro va a morrer sin orden. Y va a darse vueltas alrededor de cualquier individuo. La persona le hace y cuida. Lo que va a hacer es ver y darle vueltas para que no entre en su ámbito de seguridad. Si él trata con el pie o con la mano, entra en el ámbito de seguridad, el perro automático morde. Morde y regresa, morde y regresa, morde y regresa, no se va. Este perro es Zenon, es de raza Molinois y su entrenamiento tomó dos años y medio. Es rápido y fuerte. Su agresividad está controlada por su adiestrador. Los perros reciben las órdenes de acuerdo a su procedencia. Zenon las recibe en alemán. Zenon tiene triple propósito. Protege a la familia de su amo. Es antidrogas e incluso está preparado para proteger dignatarios. Acá está un VIP, un empresario, que está con su guardaespaldas atrás. El delincuente va a venir en forma sospechosa a reducir al guardaespaldas y a tratar de secuestrar al empresario. El hombre que se encuentra con el perro en la parte de atrás, que es el respaldo, el respaldo del guardaespaldas y del VIP, al ver que hay un problema, va a soltar al perro y va a desarmar al delincuente. Es un perro preparado para aguantar y recibir agresiones, aguantar y recibir amenazas y estar dispuesto a dar la vida por el VIP. ¿Ok? Vamos. 3, 2, 1, vamos. ¡Nadie se mueva! 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 Nosotros somos energía y si estamos temerosos y de mal humor, ellos los sienten y se estresan. El estrés los altera y ellos atacan. ¡Alta de cerca, te arriba la mano! ¡Vamos! 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 Así bájala. ¡Muy bien! ¡Luz! Pero usted se preguntará si todos los perros, incluso los que tienen en casa, podrían ser entrenados y darles seguridad. Por ejemplo, el perro que tenemos atrás, ¿cuál es su nombre? Sorco es un pastor alemán argentino, de padre y madre alemán. Su especialidad es de él, es seguridad. ¿Para qué está preparado? Él para defender a mi nieta, a mis hijos y yo cuando se va a caminar. En caso de que alguien quiera agarrarlos, el perro sin orden, sin orden va a morderlo. ¿Es un perro que lo vemos dos sin...? Que la idea es que el perro sea equilibrado. La gente confunde la seguridad con un perro malo. Es como si yo hiciera guardaespaldas y me vaya a ciertos barrios, ¿no? A conseguir guardaespaldas que no están psicológicamente bien, estables. Entonces mi guardaespaldas tiene que ser un hombre parva, he preparado, ecuánime, que pueda discernir cosas y en un momento dado actuar. En este caso lo mismo pasa con los perros. Ahí está, ¿no? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tranquilo. Se lo toma, bota. Hijos. Las botellas, las llantas, la madera, esta rampa, todo esto sirve para el entrenamiento, para que el perro se acondicione, ¿ok? Y vea esto como algo natural, ya que en el campo real o en la calle, ¿ok? El perro va a tener sonidos extraños, va a tener objetos extraños. Entonces esto le va a servir al perro, ¿para qué? Para que se acostumbren a estos sonidos, de manera que si yo puse una botella, no les nada extraño a ellos. Es más, si yo se la tiro, ellos van a buscarla y no hay ningún problema. Si yo cojo un juguete, yo les llamo la atención y todos van a venir a cogerlo, ¿ok? Y esto le va a hacer, ¿qué cosa? Desarrollar sus impulsos naturales, al juego. A este centro de entrenamiento en Lurín, llegan muchas personas con sus mascotas, todos con el mismo deseo de convertirlos en perros de trabajo. Pocos son los actos. Acá se evalúa por completo a los canes, desde pruebas de resistencia hasta pruebas de temperamento. Un perro bien entrenado, hablamos desde que nace, a los 45 días viene la primera selección. A los 60 días viene la segunda selección, a los 3 meses la cuarta selección y la última selección a los 6 meses. Entonces ahí voy a determinar si el perro sirve o si no el perro sirve y para qué sirve. No, porque te hablo de genética, lo que no tiene el perro no se lo puedo meter. Nosotros tratamos de entregar a los perros de tal manera que después el cliente no dependa de nosotros. Le entregamos el mano y el cliente debe saber disfrutar a su perro y manejar a su perro. Ricardo no es un improvisado en este negocio. Cuenta con 18 años de experiencia y ha entrenado perros para empresas y países importantes. Nosotros trabajamos para una empresa que se llama WERS en Estados Unidos. Yo tengo empresa más que no puedo decir su nombre. Ellos nos compran perros de drogas, de explosivos y de seguridad. Yo sé que los perros están trabajando en Yemen, están trabajando en Jordania y la pierna donde están. Y muchos de los que son de drogas, no de explosivos, están trabajando en Estados Unidos. Tengo clientes en la Interpol en Paraguay. Estamos ahorita ya entrando con perros, ya terminamos la escuela y ya estamos trabajando en Ecuador. Y estamos muy prontos a formar parte de lo que es Panamá, en lo que es Edebio de Canal para evitar drogas. El entrenamiento antidrogas no está ausente en el adiestramiento canino. Isaura, una perra belga de dos años, experta en detección de drogas, no necesitó nunca probar sustancias tóxicas durante su preparación. Ahorita lo que voy a hacer es una búsqueda sistemática de esta área. La voy a hacer buscar caja por caja y cuando la perra encuentre el olor entrenado, la sustancia o la droga, se va a sentar y ahí me va a indicar el punto exacto donde está el olor. Ok, vamos a empezar, suque, suque, muy bien, suque, suque, muy bien, eso es, muy bien, suque, suque. Entonces cuando encuentra el olor entrenado, lo único que hace es sentarse y esperar que le entregue la recompensa. Puede pasar cualquier tipo de cosa o sonido o distracción. Pero ella no se va a mover. Ella me va a indicar el punto exacto donde está escondido el olor. Ok, y eso, muy bien, ok, muy bien, saludando, saludando. Los perros no son adictos a las drogas, los perros son adictos a la pelota. Entonces de manera que si se ve, dale correa, dale correa. En el entrenamiento, ¿qué se hace? Se le hace creer al perro que el olor natural de la sustancia a detectar es el olor natural de la pelota. El adiestramiento en canes no es reciente. La policía canina trabaja con ellos desde los 90. Si bien es cierto que las ganas están en sus policías, sus condiciones siguen siendo escasas. El presupuesto que le brinde el Estado sigue siendo corto para ellos. Sin embargo, los policías han implementado en sus acciones una modalidad de disuasión y no de ataque hacia el delincuente. Ya, ahí Hachi va a detener al delincuente. No lo va a morder, en vez de decir, no lo muerde. Le va a quitar la cartera para devolver la cartera. Pero, ¿cómo enfrenta una familia como la suya, la delincuencia? Él es Jorge Pomareda, tiene dos hijos y vive con sus tres pastores alemanes en casa. Ellos son su mejor arma contra la inseguridad que azota la ciudad. Es complemento de los medios físicos que puedas tener, como rejas, como chapas especiales. Puedes tener este circuito cerrado de televisión, puedes tener sensores. Pero un sensor es una máquina. En cambio, el perro te avisa. Cuando tú no ves, el perro te avisa. Tú no sientes, el perro te avisa. Tú no oyes, el perro te avisa. El perro hace una alarma temprana, antes que la alarma principal. Apenas nosotros hemos tocado el timbre, ha comenzado a ladrar acá. Sí, sí. Jorge sabe que andar con perros le da seguridad. Estos están alertas ante cualquier peligro que aceche a su familia. Van tranquilos atrás. Pero si alguien se acerca al carro, se ponen como una bestia, ¿no? O sea, te cuidan. Ellos saben cuál es su propiedad, ¿no? O sea, ellos se identifican con la familia, se identifican con cada uno de nosotros y es parte... O sea, tu carro es su carro. Lo cuidan. ¡Alto, déjate! ¡Alto, déjate! ¡Alto, déjate! ¡Alto, déjate! ¡Alto! Si bien es cierto que los perros de seguridad son caros, no descartemos a los que nosotros tenemos en casa. Ellos también nos pueden servir de alerta ante cualquier asalto que nos pudiese suceder. Si tú me preguntas cuáles son los perros que utilizo, bueno, lo voy a decir, son dos pudeltoys, mini pudeltoys. ¿Qué es lo que hacen estos perros? Están en mi casa y tienen la habilidad y la propiedad por olfato y por ayudo, que a los 80 metros de 10 de noche ladran y me sirven como alerta temprano. Si por muchos años el perro ha sido el mejor amigo del hombre, hoy, para los delincuentes, podría convertirse en su peor enemigo. ¡Alto, déjate! ¡Alto, déjate! ¡Alto, déjate! ¡Alto, déjate!